Como gran aficionada a la música, Miriam Rodríguez, 21 años, una de las concursantes más aclamadas de Operación Triunfo 2017, no se quiso perder el gran concierto que Pastora Soler ofreció el pasado domingo en el WeThink Center de Madrid, confesando a su entrada que es una gran fan de la artista desde hace muchos años. Y es que Miriam sabe muy bien lo que es tener buena relación con sus seguidores, aunque todavía se sorprende por el cariño de los fans. Parece que la cantante todavía no se cree la acogida que ha tenido por parte del público tras su salida de la Academia de Talento más famosa de España. La concursante confesaba que la fama la está llevando lo mejor que puede, justo cuando acaba de llegar después de unos días en Estados Unidos preparando su nuevo trabajo discográfico. Miriam Rodríguez en el concierto de Pastora Soler Europa Press en esta ocasión, Miriam recibió con una gran sonrisa a todos los fans que se acercaron a ella para pedirle un autógrafo antes de entrar al concierto. La gallega fue una de las concursantes más queridas por el público. Llegó hasta la final con una enorme legión de fans y el apoyo del jurado y todos sus profesores. Miriam Rodríguez fue una de las concursantes más tenaces y trabajadoras durante los casi cuatro meses que estuvieron participante en el Talent Show de Televisión Española. Solo hay que ver lo mucho que ha trabajado desde que abandonó el concurso, pero detrás de todo esa coraza de Leona, como la llaman sus fans y ha confesado a la revista Cosmopolitan que le costó mucho adaptarse a todo esto, lo pasé un poco mal. Tuve ansiedad y es ahora cuando estoy aprendiendo a valorar todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Desde hace unas semanas he notado un cambio en mí. Punto. Más información, la pasión roja y clandestina de Amaya Yaitana de Ayote. Más información, la pasión roja y clandestina de Amaya Yaitana de Ayote.